hola cómo están amigos qué gusto verlos otra vez por aquí en el vídeo de hoy les voy a enseñar todo lo que tenemos que hacer antes de armar una puerta antes de colocarle los tableros y el pegamento y rápidamente comenzamos bueno como pueden observar aquí tenemos todas nuestras piezas tenemos los largueros los travesaños y los peinazos algunos los conocen como traviesas estas angeli por traviesas este primeramente pues vamos a darle una prearmada pero antes amigos no se les olvide de regalarme su valiosísimo like dejar su comentario y dejar su suscripción en el caso de que no lo estén hagan paro que no cuesta nada todo es gratis aquí entonces lo primero que vamos a hacer armar los peinazos con los atravesaños este hay disculpen el ruido porque aquí estamos en un ligamiento bastante transitado y es la hora pico ahí se escuchan un poco de ruido pues pido disculpas bien este es un peinazo el primer peinazo del centro lo vamos a colocar aquí la espiga tiene que entrar bastante más y se vea ah 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 ponemos en los largueros nuestras piezas va a ser una puerta de cinco tableros aquí no lleva un peinazo porque vamos a poner un tablero atravesado y va a quedar muy parecido ah 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 lo que sigue a continuación amigos es darle con el router y utilizar una fresa que ahorita les voy a presentar vean mis chingones ahí faltó precaución ya me chingué aquí mi mano vean estoy temblando más de lo normal ya me la ve pero estaba colocando la fresa para compartirles lo que le íbamos a hacer aquí a la puerta y me descuide no desconecté el tala el no desconecté el router quise bajarle aquí y atorarla con este amigos y que le prendo a la chingadera aquí don aquí lo bueno que lo bueno que no fue tanto fue superficial pero de cualquier manera de cualquier manera voy a ir a que me pongan unos puntos ni modo pero vamos a seguir trabajando que más no hay de otra ya fue el seguro amigos y me regresaron como una momia no me le quisieron poner ninguna puntada que era nada más superficial y pues la verdad que si no tengo ningún dolor gracias a dios no fue grave el accidente pero pero esto tenemos que tomarlo como una clase de las más importantes tengo ya 14 años trabajando en carpintería y si había tenido pequeños accidentes y he tenido más graves que este pero en el router nunca me había cortado nunca había nunca había pasado nada pero pues como dice el dicho siempre hay una primera vez y esto me va a servir como aprendizaje y a todos nos debe de servir así que amigos pues no pasó nada pero mucha precaución y vamos a seguirle nosotros continuamos y esta es la que utilizamos amigos vean ahorita lo vamos a poner y vamos a darle un poco para que vean cómo queda y y así le dimos amigos por las dos caras o los dos lados le dimos con el router y con la misma fresa puede ver que está por ambos lados igual y a continuación amigos vamos a marcarlo en el lado de la cara yo siempre lo marco para que no se nos vayan a perder las piezas porque aquí es bien importante que cuando vayamos a armar todas las espigas coincidan con su misma caja entonces tomamos un lápiz y marcamos de la forma que ustedes gusten simplemente es para identificar cada espiga con su caja yo pongo números el 1 por ejemplo aquí y el 1 también en la misma por ejemplo el 2 aquí y el 2 acá el 3 3 recuerden esto es para identificar la cara con su espiga no vayamos a tener problemas vamos listo no no se crean todavía no falta mucho y a continuación tenemos que desarmarla nuevamente porque vamos a hacer el canal justo por el centro de toda nuestra puerta entonces a desarmar pero antes de desarmar amigos tenemos que sacar las medidas para los tableros es algo bien importante y aquí se nos facilita porque simplemente porque midemos aquí a tope de cada lado y le aumentamos dos centímetros que es lo que yo les dejo para que entren en el canal un centímetro cada lado pero lo de los tableros amigos lo vamos a dejar para otro video para que no se haga tan largo que quiero compartirles todo el proceso que se entiendan entonces continuamos bueno pues vamos a continuar con nuestro proyecto amigos de las puertas y a continuación vamos a hacerles el canal por el centro como les había comentado bueno y lo vamos a hacer aquí en nuestro trompo bien vean ustedes vamos a utilizar esta fresa o disco es un disco de 6 dientes y hace el canal de 6 milímetros de ancho y vamos a dejarle 11 milímetros de profundidad porque lo que le dejo al tablero es un centímetro entonces para que tenga un jueguito mínimo entonces le dejamos 11 milímetros muy bien mis chingonas ahora vamos a dejarla recuerden que haga justo en el centro la ranura entonces vamos a levantar un poco nuestro disco tenemos que darle las pasadas a todas por el lado de la cara hacia arriba aquí tenemos marcado con los números que le colocamos para que no nos vayamos a confundir recuerdan entonces que cuando lo estemos pasando todas tengan el número hacia arriba arrancamos y tiene que quedar de esta manera vean así estamos avanzando con nuestra puerta amigos y aquí ya se nos hizo un poco tarde estoy tratando de compartirles todo el proceso de la construcción de nuestra puerta de manera completa para que se entienda y por eso lo estamos compartiendo en diferentes vídeos y en el próximo estaremos compartiendo cómo hacemos los tableros qué medidas lo hacemos etcétera y amigos no se les olvide por ahí regalarme su valiosísimo like si les gusta el contenido suscribirse al canal y dejar su comentario esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima adiós y y y y y y y